Con el inicio de la tercera ronda del torneo, General Begrano cayó anoche en su visita ante Alvarado por dos tantos contra cero en el partido que cerró la undécima fecha de la zona C del torneo Federal A. El primer gol de Alvarado llegó a los 39 minutos del primer tiempo con un remate de aire del pambiano Alexis Blanco luego de un rebote tras un cabezazo. La jugada se había iniciado a partir de un dudoso tiro libre que había cobrado el juez Fernando Marconi sobre el lateral derecho del ataque local. Ya sobre los 17 minutos del complemento, nuevamente Alexis Blanco gambeteaba Vistarop, Ramírez lo cerraba de atrás Marconi cobraba penal que un minuto después Ezequiel Ceballos traducía en gol. De esta manera se repitió el mismo resultado que habían conseguido al comienzo del inicio del campeonato. Las posiciones quedaron de la siguiente manera tras disputarse la undécima fecha. El líder del grupo es Ferro de Pico que tiene 18 unidades, seguido por Alvarado ahora está segundo con 14. Defensores de Villa Ramallo que tiene 13 y un partido menos y General Begrano igual cantidad de puntos cerrando Tiro Federal de Bahía Blanca con apenas dos unidades. El próximo lunes a las 20 horas y por la dudésima fecha General Begrano recibirá al líder Ferro de Pico en el Clásico Pambiano. Los dos primeros de cada una de las siete zonas más los dos mejores terceros se meterán entre los 16 y irán por el único censo que entrega la categoría para jugar desde agosto la temporada 2016-2017 de la Primera Vida Nacional.